Necesito decirte Que soy un pecador No tengo excusa Soy culpable Señor Necesito decirte En un mil de oración Que saques mi vida Del pecado Señor Y es que yo quiero ser No tan solo oidor Y es que quiero vivir Tu palabra Señor Y es que yo quiero ser No tan solo oidor Y es que quiero sentir Tu palabra Señor No tan solo oidor Que soy un pecador No tengo excusa Soy culpable Señor Necesito decirte En un mil de oración Que saques mi vida Del pecado Señor Y es que yo quiero ser No tan solo oidor No tan solo oidor Y es que yo quiero ser No tan solo oidor Y es que quiero sentir Tu palabra Señor Y es que yo quiero ser No tan solo oidor Y es que quiero vivir Tu palabra Señor Y es que yo quiero ser Y es que yo quiero ser No tan solo oidor Y es que quiero sentir Tu palabra Señor No tan solo oidor No tan solo oidor Y es que yo quiero ser Tengo ganas de decirle, que te amo, con todo mi corazón. Señor, hoy yo quisiera agradecerte, me has dado vida, me has dado tú la salvación. De los pastines me sacaste, de mi ser me transformaste, ahora río, canto, lloro de felicidad. De los pastines me sacaste, de mi ser me transformaste, ahora río, canto, lloro de felicidad. Señor, hoy tengo ganas de decirle, que te amo, con todo mi corazón. Señor, hoy yo quisiera agradecerte, me has dado vida, me has dado tú la salvación. De los pastines me sacaste, de mi ser me transformaste, ahora río, canto, lloro de felicidad. Señor, hoy tengo ganas de decirle, que te amo, con todo mi corazón. Señor, hoy yo quisiera agradecerte, me has dado vida, me has dado tú la salvación. De los pastines me sacaste, de mi ser me transformaste, ahora río, canto, lloro de felicidad. De los pastines me sacaste, de mi ser me transformaste, ahora río, canto, lloro de felicidad. Hace ya muchos años, tú me diste tu vida. Con mi culpa pagaste, con mi culpa pagaste, lo que tú no debías. Solo pensaste, con mi culpa pagaste, lo que tú no debías. Solo pensaste en mí, antes que tú. Te diré. Te diré que ahora, ya no seré el mismo, yo así ya comprendo y valoro mi Cristo, tu sufrimiento. Te diré que ahora, ya no seré el mismo, yo así ya comprendo y valoro mi Cristo, tu sufrimiento. Te diré que ahora, ya no seré el mismo, yo así ya comprendo y valoro mi Cristo, tu sufrimiento. Te diré que ahora, ya no seré el mismo, yo así ya comprendo y valoro mi Cristo, tu sufrimiento. Te diré que ahora, ya no seré el mismo, yo así ya comprendo y valoro mi Cristo, tu sufrimiento. Te diré que ahora, ya no seré el mismo, yo así ya comprendo y valoro mi Cristo, tu sufrimiento. Te diré que ahora, ya no seré el mismo, yo así ya comprendo y valoro mi Cristo, tu sufrimiento. Te diré que ahora, ya no seré el mismo, yo así ya comprendo y valoro mi Cristo, tu sufrimiento. Te diré que ahora, ya no seré el mismo, yo así comprendo y valoro mi Cristo. Te diré que ahora, ya no seré el mismo, yo así comprendo y valoro mi Cristo, tu sufrimiento. Te diré que ahora, ya no seré el mismo, yo así comprendo y valoro mi Cristo, tu sufrimiento. Te diré que ahora, ya no seré el mismo, yo así comprendo y valoro mi Cristo. Te diré que ahora, ya no seré el mismo, yo así comprendo y valoro mi Cristo. Te diré que ahora, ya no seré el mismo. Música 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 Saber que Dios te ama Cuando miras a Dios, tú me rechazas Cuando te digo y te quiero, cuando te amas No me importa si tú, solo piensas en ti Le haces llorar cuando le rechazas No te importa su amor, solo piensas en ti Le haces sufrir cuando le rechazas No puedes sentir lo que siente mi alma No comprendes mi fe, de ella no sabes nada No has querido buscar la verdad de la vida No parece importar saber que Dios te ama Cuando te amo de Dios, tú me rechazas Cuando te digo y te quiero, cuando te amas No te importa su amor, solo piensas en ti Le haces llorar cuando le rechazas No te importa su amor, solo piensas en ti Le haces llorar cuando le rechazas No te importa su amor, solo piensas en ti No te importa su amor, solo piensas en ti No te importa su amor, solo piensas en ti No te importa su amor, solo piensas en ti No te importa su amor, solo piensas en ti Solo piensas en ti Pero solo por un tiempo, momentos que van pasando Hoy solo son recuerdos No quiero que veas de palabras, palabras y más palabras No quiero que digas a todo el mundo que me amas, es mentira Piensas que tienes la razón y mi palabra, no la cuantas Piensas que tienes la razón y mi palabra, no la cuantas Piensas que tienes la razón y mi palabra, no la cuantas Piensas que tienes la razón y mi palabra, no la cuantas Y hoy ya no recuerdas, momentos que van pasando Hoy solo son recuerdos No quiero que veas de palabras, palabras y más palabras No quiero que digas a todo el mundo que me amas, es mentira Piensas que tienes la razón y mi palabra, no la cuantas Piensas que tienes la razón y mi palabra, no la cuantas Piensas que tienes la razón y mi palabra, no la cuantas Piensas que tienes la razón y mi palabra, no la cuantas Piensas que tienes la razón y mi palabra, no la cuantas Piensas que tienes la razón y mi palabra, no la cuantas Dijo mío, reinarás conmigo por siempre. Por cielo azul, dime cuánto más voy a esperar para que él regrese. Quiero oír su voz que me diga al fin. Dijo mío, reinarás conmigo por siempre. Por cielo azul, dime cuánto más voy a esperar para que él regrese. Por cielo azul, dime cuánto más voy a esperar para que él regrese. Quiero oír su voz que me diga al fin. Dijo mío, reinarás conmigo por siempre. Por cielo azul, dime cuánto más voy a esperar para que él regrese. Quiero oír su voz que me diga al fin. Dijo mío, reinarás conmigo por siempre. Dijo mío, reinarás conmigo por siempre. Dijo mío, reinarás conmigo por siempre. Eres todo lo que vengo aquí Mi belleza, eres tu Señor Mi dimensión, mi amor Mi belleza, eres tu Señor Mi amor esclarece en mi corazón Soy feliz, queriendo de a mí No tengo necesidad Tu amor llena todo Yo contigo me conformo Si te tengo a mi lado Nada quiero de esta vida Solo a ti Solo a ti Yo contigo me conformo Si te tengo a mi lado Nada quiero de esta vida Solo a ti Solo a ti Si te tengo a mi lado Mi herencia, mi ganador, mi belleza en ti está. A ti, Señor, desplandece mi corazón, soy feliz teniéndote a ti. Cuando tengo necesidad, mi amor lo llena todo. Yo contigo me conformo, si te tengo a mi lado. Nada quiero de esta vida, solo a ti, solo a ti. Yo contigo me conformo, si te tengo a mi lado. Nada quiero de esta vida, solo a ti, solo a ti.